Cortito, ¿verdad? Juan Villarreal Ya te pierdes con esta Mira ¿Dónde vas? ¿Y con esto no me ha llegado? ¿Estás usando la cuartilera? ¿Papá? ¿Hasta ahí llegas? Lo mejor ¿Estás usando la cuartilera? ¡Suscríbete al canal! y sus cachorros señores señor Villarreal, señor Villarreal le manda saludos Jesús Ruiz Salazar de Tucson, Arizona Jesse Salazar un saludo cordial para el y su señor padre que está en casa grande siempre Jesse Salazar oye yo voy mucho allá con tus primos a Phoenix allá con aquellos, con los games de Phoenix que tienen la la carecería y yo creo que tienen una pescadería ahí también Carlos Rascón es de Javier Murrieta Abelardo Rascón saludo es un deleite de veras señor toda la red está conectando ahí esta es muy bonita es mía la grabé con Ramiro Caballo y la grabé con la grabé con ¡Gracias! no lo hay esa la grabé con Ramiro Cavazos el visto acá no traigo con Ramiro pero la de esa y bueno esa porque el dijo llámela a tener un recuerdo y la chica y el más ahorita parece que ahí traigo traigo discos para que te lleves Ramiro Cavazos no, él vive Macale pero yo voy ahí yo voy ahí está grabando el que está grabando con el abuelo con mi compadre mi compadre mi compadre y no toca igual que mi compadre Ramón cuando él quiere no toca igual que mi compadre Ramón pero antes con los satélites si, porque ahí comenzó pero él se dio cuenta que no superó a mi compadre a Ramón entonces es un cambio la chica y fue cuando mi compadre Ramón agarró 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 que está pensado me la empare y toma el bale a lo este mi compadre y mi compadre salva a Eliseo pues también pero pero mi compadre está muy liviano compare ve días o está liviano le decía trae unas líneas no tiene que ver nada está diciendo que Ramón ha tomado los ciclos de la mano el trago amargo ya no le ataca yo le dije a mi compadre no no el picalito como fugito no te vas a acabar ¿qué tono está? es otro jale tienes que embuscarle tienes que ser mañoso le agrabo un posición de re pues lo buscas y sale te acabas el brazo así la grabó pero tenía 30 años todo el día me la paso yo con la corna esta es la cita o sea que don Juanito oiga con todo respeto oiga se acabó el problema de los brazos ya nadie se va a acabar el brazo con eso que se acaba de tomar no no todo le va a quitar o sea la quita en caliente es lo que quita una rueda negra saludos víctor saludos es sobrino de don Ramón Ayala aquí de Copa Víctor no Ayala también ayala tengo un sorpresón a todos Juan Villarreal y sus cachorros le voy a mandar un saludo le voy a mandar un saludo estamos en la casa del señor Juan Villarreal y sus cachorros los cachorros de Juan Villarreal señores ahí va para mi compa Luis para mi compa Luis de Ángel Norteño necesito la colección de acordeones que tiene aquí don Juan Villarreal pero sabes que un acordeón de 1900 señores ahí te va papá nomás para que se le entuman a todos los acordeonistas a mi compa a mi compa El Fiero eh saludos también para mi compa Rafael Luchi miren la colección eh no señores es otro rollo aquí estoy con Ramón Ayala ahorita estuvimos con Ramón Ayala pero hasta mañana tenemos algo sorprendente para ustedes estamos con Fidencio Ayala el Víctor es el bueno el Víctor aquí es el Junior que ya está grabando y acaba de grabar su nuevo CD y pues ahí le va para el hermano de mi compa para todos los tacatacas allá de de Tucson, Arizona señores esto no tiene precio esto no no ha 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 no no Me compa el Torito Juan Villarreal Está solo en el Toma Fito Grupo Centenarios Arturito, mira Autorizado por Don Juan este video Mi papá los pollitos señores Arturito Puro Centenarios Rafael Vici Luis López Ángel Orteño Mi compadre Grupo Bandido Mi compadre Dicochea Yaquelín Mira A Yaquelín Míralo Y todavía nos pagan Yaquelín Precaución Orteña ¿Qué onda mijo? Todos mis compas Los músicos de Tuxón Señor Villarreal Se están conectando Todos los músicos Jefe Se están conectando Todos los músicos Nordeños De Tuxón, Arizona Jefe Lo mandan a saludar Enormemente No, 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 no Es algo Y yo le agradezco Jefe Número uno Por habernos aceptado En su casa A mi gran amigo Fito Gámez Oh, este es mi hermano Aquí Google Así nomás Este es mi hermano mío Mi hermana Lupita Y aquí Muchas bajas Y muchas altas Y muchas medias Y todas partes Todo el tiempo Hemos estado Pero estamos de pie Gracias a Dios Y sabe que Jefe Lo mejor de todo Señor Villarreal Que es un placer Para mí Poder venir Así como Fito Gámez Un día creyó en mí Con este maravilloso Producto Fito De Cil Yo tengo la esperanza De volar Eso No, no, no Oiga 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 Ya no va a usar Ni la Sentry Aquí para cruzar Para Reynosa Va a cruzar Volando O la Fito Oye La verdad Yo andaba por los suelos Ya me abrió mucho La cabeza Las piernas Mi señora Mi hija Diabetes Mi señora Colesterol Problemas de Riñón Y tú vas Mira Bueno ¿A qué botecito Eres? Yo no voy a ver Mucho Así nomás Mira Oiga Lo sentimos Por las personas Que a estos son Los músicos No nos han creído Oye Aquí ya tomó Dos Don Juanito Y espérate Mañana Don Juan Aquí Saludo a mi copa Víctor Él es Sobrino De Don Ramón Ayala Nomás Y Don Fidencio Ayala Sobre todo Y pues la verdad Y gracias a él Y gracias a él Que nos trajo Con el señor Villarreal Y gracias a ti Fito Que desde allá Desde Tuxón Y ahorita Vamos a buscar Señor Cachón Y ahorita que llegaron Yo pensé que era migración Que son los cobradores De la copa Él dijo Son los cobradores De Electra No, no Es un placer Saludos Mico ¿Dónde andas? Mico Saludos Mico A Monterrey Al Pilo Al Pilo Al Pilo Así nomás Así que Señores Saludos por allá Primo Allá estaremos jueves Por favor de Dios Toda la gente de Monterrey Así nomás Saludos Monterrey Víctor Algún saludo Víctor Estamos en vivo Saludos Saludos a todos Especialmente Para tu abuelo Que fue el bueno Que nos trajo aquí A Texas Fidencio Ayala Es el bueno ¿Quién? Fidencio Ayala Aquí en Hidalgo, Texas Es el bueno Así nomás Y sobre todo Toda la familia Ayala Gracias por haber creído En Fito Gámez Y en el Chiquirrir Es increíble La familia Ayala Fito ¿Eh? Estamos hablando El señor Villarreal Yo mami Alguien Juan ya lo dijo Él me lo dije Mi hermano Es cuando andamos Muchas andanzas en la vida Y andamos vivos Pero Yo este producto Que me ha salvado la vida A mí Porque yo ya no estuviera Lo quiero compartir con Juan Porque alguien me dijo Que está mal Y yo no tenía teléfono Nada Aquí estoy Gracias a Fidencio Y gracias a Víctor Que nos trajeron Con el señor Villarreal Y esto es real Esto es real Fito Y pues si no fuera real No anduviéramos aquí Así nomás Y gracias a ti Juan y Juan Yo lo quiero mucho Y quiero que esté bien Así nomás Y no nomás Juan Todo Músicos Y no músicos Claro Claro En este caso Fidencio Ahí tienes El testimonio De Fidencio Y lo van a conocer Y no vamos a hablar mucho Hasta mañana Fito De lo que viene Porque Lo que viene Es un Es una Una bomba Enorme Para toda nuestra gente Para todos los músicos Y Y Y que mejor Que el señor Villarreal Mira O sea Es increíble No venimos a tocar No venimos a que nos toque Sino venimos a ayudar Fito Eso es lo mejor de todo papá Y gracias a usted Fito Que lo creyó a Marcos Marcos Ayala Y su señora esposa Beatriz Que te indujeron Conmigo Y aquí andamos Es que sencillamente Si no me hubiera aliviado Yo lo hubiera creído Así nomás Como estoy al millón ahorita Por eso lo creo Pero cada vez El detalle que te cabe Es que cada vez Te veo más joven Fito Es que quiero que mis amigos Todos mis amigos Así nomás Quiero que se alivian Que se alivien Así nomás Juanito Tiene que tomar esto Porque él tiene que Anda bien Pero quieren dar millón Y aquí estamos Para ayudarle Porque a mi hermano Mañana es cumpleaños De mi papá Felicidades Y mío Ya que lindo Ahorita le adelantamos Jefe Es Fito Gámez Mañana es cumpleaños De mi compa Fito Gámez Te lo voy a adelantar No Viejo Te voy a adelantar tú Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió La luna ya se metió ¡Salfa! ¡Bravo! Salud, mi compa Reyes Galindo, también un gran acordeonista, allá en Tucson, ahí para Fabián Gómez, que también le encanta. Fabián Gómez, hasta Hermosillo Sonora, mi compa Fabi, a mis compas, muy especialmente también los honorables, unos grandes amigos, los sultanes, los sultanes norte, saludos. No, 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 puro, el Fabi Gómez. ¡Que se va a llevar esta mano, pero no puedo! ¡Parente, pariente! ¡Te aprecio mucho y te quiero, ya sabes que sí! A los que todos los cachorros te admiran y te respetan y te quieren mucho. Víctor Manuel, te mando a felicitar, mi hermana, Fito, felicidades por tu cumpleaños. Y pues, Fito, vamos a hacer historia, gracias a todos nuestros grandes amigos, los músicos, que vamos a cambiar la historia en la salud, jefe. Y usted va a ver música, va a ver música norteña para rato, Fito. Lo voy a decir una cosa, es que ellos, para mí, son los pilares, son mis mentores, mis maestros. Entonces yo quiero que estén bien, porque toda la vida, yo era rayolero de chiquito, pero a los 14 años tocaba música de Juan, de los tremendos gavilanes, de las Lámpagas. ¡Uy, lo vas a asustumar! Entonces, ¿cómo no lo voy a querer ir? Pues sí, 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 gracias a ellos. Por eso ando yo en la música, porque mis maestros, ¿cómo no lo voy a querer que esté bien? Vito, Vito, ¿y qué crees que nosotros, mi madre, mi señora madre, que en paz descanse? Oye, por eso, te doy una cosa, Fito, cuando me dijiste, vamos para Teja, con todos estos músicos, a Monterrey, porque vamos para Monterrey, señores. Jueves, viernes, sábado y domingo vamos a estar en Monterrey. Ahí les voy a hablar a mi hijo, para que los atienda. Gracias, gracias. Que vayan allá al fara-far, al lugar del que. Y mientras sigo yo con esta hermosa colección del señor Villarreal, Juan Villarreal y sus cachorros, recuerden, miren, los cachorros de Juan Villarreal que estamos aquí ahorita. Zalupa, hermano, Fito, tu nombre, tu hermano. Armando, Armando Gámez, mira, a mi hermano Oscar, Oscar Olivas, hasta Ciudad Abregón, Sonora, hermano. Haciendo historia, haciendo historia hoy, con el maravilloso producto de Sir, mi compa Saúl Beltrán, ¿qué onda, mijo? Aquí ando, mira, aquí andamos en Texas, vamos para Monterrey. Fito, ¿qué le podemos decir a todos los músicos? Fito, Fito, más que nada, los regional mexicanos norteños, Fito, neta, ¿qué sientes al ver este acordeón, Fito? Fíjate, así nomás, así, a todos los músicos, compañeros. Sí, claro, claro. Yo vengo a un rechito que se llama Tarashi Zamora, yo era regulero a los 14 años, tocaba la música que ya dije de Juan Villarreal, de los tremendos gamilanes, de Ramón Ayala, Carlos y José, y yo tocaba ahí, por cierto, que le tranceaba a mi papá. Y ya tocaba, y ya tocaba, y yo decía, hijo, mira, qué bonito toco, y todo, y nunca pensé que iba a estar aquí en la casa de Juan Villarreal. Jamás. Es de un amigo mío. Mira, mira, ahí viene tú. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, tú sabes que cuando hablas de este, me anotea bastante, y se levanta, se levanta un pie, un pie del piso, ahí te va. Venga, primo, aquí nos aventamos unos vientos fuertes para acá, hombre. Mucho gusto, mucho gusto. Aquí andamos visitando a tu papá, mi gran amigo Chiquirrida de Tucson, y lo que no queda es locutor de Tucson, ahí, ahí trabaja mucho en el Dorado, ahí en el Tour de la 29, aquí andamos, aquí andamos visitando a Juanito, mi hermano. Qué bueno, qué bueno que está por ahí, qué bueno, me da mucho gusto verlo. Sí, primo, por ahí vamos a Monterrey, el jueves, a ver si lo vemos por ahí para saludarlo personalmente. Para que te lo lleves ahí al Fara. ¿Me avisa? ¿Dónde va a estar? No, para que te lo lleves ahí al Fara, Fara, para que lo lleves a comer. Ah, está con el Pilos el jueves. ¿Pero qué, van a tocar o qué onda? No, nada, no hay otro plan. Ahí con el Virgilio vamos, vamos a hacer unas canciones en el Pilos, va a dar el jueves. Ahí, ah, van con Pilos, Pilos. Ok. Ahí va a estar. Bueno, nomás que me avisen y ya, pues vamos allá al restaurante. Y quiero que te lo lleves ahí al, que te lo lleves al, 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 al Fara, Fara. Sí. Claro que sí. Ok. Claro que sí. Nomás denle mi número para que me hablen y yo, yo ya me coordino. Ahora, ándale pues. Está bueno, primo. Y también le vamos a llevar Sido, de su parte, dígale. Lo vamos a adivinar machín. De parte de... Ah, también te van a dejar una, también te van a dejar una medicina como van a dejar a mí. Ok. Ok, perfecto, muchas gracias. De parte, de parte de Fidencio Ayala. Ah, le manda saludos a mi compadre Fidencio. Ah, viejón también. Acá está, mira, acá está un retoño de él. Allá. Víctor. Ándale, ándale. Ándale. Ándale, váy. Ok, pues señores, ahí está. Algo, Fito, Fito, para mí es algo increíble. No, oye, si yo estoy emocionado, ahora ya me imagino tú, Fito, eh. ¿En el año qué? De qué, Fito, de qué año, pregúntale, pregúntale, ¿qué año es? Párate, mira, está muy largo los, está muy largo los, muchos números. Te lo voy a dar ganas de la chingada, güey. Esta es de 1904, esta. Wow. Esta es de 1893. Creo que esta es la que me tocamos, la de Pancho Villa, la de esa. No, más allá, más para allá. La reelera. Permíteme. Va para atrás. 1904, señor. No sabe de negras, tengo a mi Juan. No, 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 no. De 1904. Ah, que la revolución fue en 1910 y esto es más fijo. Sí, es de 1800. Yo creo que era, oye, Juan, yo creo que era de Galvin Costilla y Morelos. Esa y por la que tocaba allá. ¿Dónde no tocaría esa cordillona? Ya la tocaba. No, pero era una música, la música, la música, tiene la corrupción, son músicas aceradas. Pero, ¿quién tocaría con esa cordillona? No, por la noción. 1800. Y la otra es de 1894. Oye, Juan, la pregunta es religiosa. Y esa es más vieja que la de abajo. Y esa es la cordillona de aquí, güey. Ah, de cuando hicimos la película, la de... Wow, vamos a ir con esta. Señores. Mi compa Mar Padilla, ¿qué onda, mijo? Saludos ahí para todos mis compas, hombre. Saludos ahí para todos los músicos. Ahí va, Juanito Bereala, a toda el área de Tuzón, a toda el área de Sonora, de Hermosillo, todo. Te mandan saludos y pronto van a ir por ahí a Juan Villaray y los cachorros. Así nomás, Juanito. Así que gracias, muchachos. Yo me voy a desconectar porque vamos a continuar en una siesta. Pura plata. Pura plata, señora. ¿Levanta por los caballos? No, puro caballos. Ah, ya los tiene allá en el corral, allá atrás. No, 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 no. Los cachorros de Juan Villaray. Bueno, nos vemos porque venimos. Por eso, por ejemplo, en la mañana me levanto y estoy en ayunas. Por eso, ordeña la cabra y luego qué haces. Por eso, pero ordeña la cabra.